Satanás Y que tienen la lengua Más larga que un guaran Que quitan honras Que hablan de sus maridos Y que en vez de hacer bien Hacen mal Llévatela negrito Llévatela lucifer Llévatela al infierno Y hacerle alta pa vender Llévatela negrito Llévatela lucifer Llévatela al infierno Y hacerle alta pa vender Llévatela Ignacio Llévatela Oiga mija, está muy empujesida Ahora ya aquí conozco el diablo Te lo echo mija, te lo echo Yo le echo ese negro Es rico y poderoso Tiene mujeres, tiene mujeres Y es muy afortunado en sus quereres En sus quereres Porque tiene una gracia sin igual Y es muy caritativo Es alegre, buen, mozo, informado Y si a mí me dijera Vamos Darío Yo a él le contestara Arranque mi hijo Pero me da dinero Pa' mi mujer Porque a ella le quedan Muchos cuchones pa' mantener Llévatela negrito Llévatela lucifer Llévatela al infierno Y hacerle alta pa vender Llévatela negrito Llévatela lucifer Llévatela al infierno Y hacerle alta pa vender Y le gustan las viejas Llévatela lucifer Llévatela al infierno Y hacerle alta pa vender Llévatela negrito Llévatela lucifer Llévatela al infierno Y hacerle alta pa vender ¡Papá! ¡Oh, papá! Oiga hombre, pero ¿Y a usted por qué le dicen Satanás? ¡Oh, a mí le dicen el chivo negro! ¡Claro, porque es que le lleva todas las viejas chismosas, compadre! ¡Gracias!